Lo malo de adulto es que sí te afecta en tu autoestima el que hablen de tu cuerpo. Sin embargo, ya tienes la capacidad de tomar la decisión de trabajarlo. Haciendo ejercicio, haciendo una dieta saludable o simplemente yéndote al gimnasio y hacer lo que te toca. Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¿Entendiste?